Voy desesperado, voy en el olvido, voy queriendo cantar fuerte, que me caiga en un mar. Voy desesperado, voy en el olvido, voy queriendo cantar fuerte, que me caiga en un mar. Voy desesperado, voy en el olvido, voy queriendo cantar fuerte, que me caiga en un mar. Voy desesperado, voy en el olvido, voy en el olvido, voy en el olvido.